El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brinda Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme serás solo nomás Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá, el tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? ¿Ahora con quién voy a compartir? Todas mis noches humedad ¿Ahora quién me va a dar los besos como tú los das? Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Servicio de la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de ser mi fiel El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil Para ti El día que me falte tu piel, ¿qué será, será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, 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 será de mí? Si tú te vas Un día que me falte tu piel ¿Qué será, será, será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, 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 será de mí? Y'all I want a house in the hills I pay big bills for I ain't got in pocket I want to empty out my wallet I want to stop motion, stand still Wallace and Gromit I want to talk more endlessly I want to neurotically vomit I want more dollars for my mama I want a palace and Prada I want a Gucci bag where I can store my sorrows and hardships I want a gold plate my finest I want endless tomorrows I want a lot more than I got right now That's proper You could give me every little thing I'd ever want But I'd never have enough to the day I had it on Yeah, you can give me every little thing I ever want But I'd never have enough to the day I had it on Oh, I see what you want Baby, but it might be Just a little more than I can give you Second thought, I want a dollar for everyone Not just my mama I want to hit the ball out on random pedestrians I want my questions to be answered to my brain board and question us I want more self-assurance I don't ever want a second guess I want so little Shut the fuck up Less he tryna tell me yes again I want so many best friends That I can't tell what friendship is I want the diamonds, gold, and glitter I want fast cars or never whip I want it all Till I'm empty in my castle or everything Oh, I see what you want Baby, but it might be Just a little more than I can give you I want a pushy job that pay big bills And cheap thrills What am I about with my homies Like Timmy, Tommy, and Dill I'm not trying to be famous Okay, maybe a little Since I'm a rapper I should buy me some grills And gold thrills That I can sleep on While I contemplate pills And people are Hold still Might sedate you Just a fire at will I got an appetite for hardship Big fish meets krill Don't sleep, don't spill I ain't got my fill I want the beauty queen To make me show my pearly whites The type of movie scene That make you count your blessings twice It's not the only thing That's on my list I checked it twice And sent it off to Santa's elves Like I've been playing nice I see What you want Oh, I see I see What you want Oh, I see What you want But it might be A little more than I Is that where it cuts? I've been playing nice I've been playing nice I know I know I know What you want Is that where it cuts me I know You have a piece of screen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.